¡Compadre! ¿Qué le está dando ahora a su jamelgo? ¡Ya le dije que compre Iberquest, el gel desparasitante con ivermectina en alta concentración que elimina los parásitos internos y externos de los caballos! ¿Qué? ¿No lo quiere listo para el trabajo y las cabalgatas? ¡Iberquest! Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Agrobet Market Animal Health